¿Qué pasa con la provincia y la Nación? ¿Qué pasa con la provincia y la Nación? El presidente del gremio de Suteba y ahora estamos arrancando con 26 cuadras de pavimento acá en Lobería y Cordón Cuneta en la localidad de Tamanguellú, habiendo terminado ya de hacer todo lo que es el ejido urbano de la localidad de San Manuel pavimentado. Tengo una agenda de inauguraciones y de gestión, pidiendo también el acompañamiento para que en estos dos años que tenemos de responsabilidad y mandato constitucional por delante, podamos seguir creciendo sin sobresaltos, que tiene que ver con la articulación, con los intendentes, con la Nación y con los cuerpos legislativos. Gracias. 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 Gracias.